Con el objetivo de hacer del espacio físico del jardín infantil la continuidad del apego maternal, surge el concepto de Lugaridad, temática principal del X Seminario Regional de Educación Parvularia de la Universidad de los Lagos, que capacitó a estudiantes y profesionales. Al seminario asistieron el rector de la Universidad de los Lagos, Oscar Garrido Álvarez, el diputado Fidel Espinosa, el gobernador de la provincia de Osorno, Gustavo Salvo, el director regional de la Junji, Sergio Uribe, docentes, expositoras y estudiantes. Es así que en el contexto de alianza estratégica entre la Junji y la Universidad de los Lagos, las más beneficiadas serán las alumnas de la carrera de Educación Parvularia. Esto es una alianza estratégica que ya llevamos por año con la Junta de Jardines Infantiles, la Junji, un servicio público que nos permite, por un lado, proyectarnos como universidad a la instalación, como se decía en la mañana, de un jardín infantil en dependencia de la universidad. Y por otro, el hecho de que estamos permanentemente trabajando con la Junji en lo que significa implementar programas de formación continua y además como centro de práctica de nuestras alumnas de la carrera de Educación de Párvulo. La mirada legislativa del encuentro la sostuvo el diputado de la Región de los Lagos, Fidel Espinosa. Por eso esta alianza entre la Universidad de los Lagos con la Junji es una alianza muy importante para generar y fortalecer aquellos lazos que permitan ir mejorando la calidad de la educación que se entrega en cada aula en donde tenemos menores en educación preescolar. En cuanto a la temática principal del Seminario de Educación Parvularia, también hubo un análisis especializado del tema. La lugaridad, el espacio, que tiene que ser un espacio de apego y en él se debe transmitir y recrear todo lo que significa el juego, la creatividad y el arte. Desde la educación inicial es muy importante que los niños, desde las primeras etapas de vida, se conecten con el arte, se conecten con la cultura, se conecten con su entorno. Y por lo tanto es muy importante el espacio, es muy importante el lugar en el cual desarrollan sus actividades. Finalmente destacar que tanto el seminario como la alianza entre la Universidad y la Junji es una instancia para transmitir herramientas y conocimientos a las estudiantes de la Universidad de los Lagos en su futura vinculación profesional con la comunidad.